Quienes escogieron dedicar su vida laboral a la profesión de la enfermería son indiscutiblemente eternos salvadores de la vida, hombres y mujeres que apartan sus miedos y predican amor en pos del bienestar de sus semejantes. Es un oficio antiguo que no tiene distinciones de razas, religión, nacionalidad o políticas. Su deber está allí donde más se le necesite, donde un enfermo precise cuidados y aliento para superar el dolor que los aflige. La enfermería cubana es una referencia obligada, exhibe una de las mejores relaciones médico-enfermero-habitante en Latinoamérica y el resto del orbe. El personal que ejerce esta profesión en la mayor de las Antillas está muy bien preparado. Es por ello que tanto en su tierra como en más de 60 países su labor es imprescindible. Están catalogados como el brazo derecho e izquierdo de los servicios de salud en cualquier parte del planeta. Hoy, frente a la COVID-19, cruzan la línea roja. Están allí donde el peligro puede ser mortal, donde están más cerca de los miedos y el sacrificio. Pero se saben necesarios y por encima de temores crece su humanismo. Dentro de ese ejército de valientes están cientos de cienfuegueros quienes hoy, más que nunca, sienten orgullo por lo que hacen. Adelante colegas, fieles seguidores de dos grandes de la enfermería, Florence Nittinger y Victoria Bruce Sánchez. Sigamos poniendo en alto nuestra profesión. Venceremos. Abrazos desde Crema, Lombardía, Italia. Desde esta trinchera saludamos a todos los colegas enfermeros de Cienfuegos de Cuba y del mundo por el Día Internacional de la Enfermería. Aquí estamos, todos ahí, en primera fila. Aquí estamos también cumpliendo nuestra labor en la República de Mauritania. Convencidos, como dijo nuestro presidente, que viviremos y venceremos. Queremos abrazarlos y queremos encontrarlos nuevamente. Muchas felicidades para ustedes y que este 12 de mayo sea inolvidable para todos porque estamos en medio de una pandemia. Cuídense mucho, los quiero mucho. Un abrazo en el Cienfuegos y muchas, muchas felicidades para todos ustedes y sus familiares. Que esto nos sirva para consagrar más nuestra profesión. Yo aquí, en mi casa, cuidándome por mi edad, pero, sin embargo, aprovechando el tiempo escribiendo la historia de la enfermería Cienfueguera. Cuídense, que queremos volver a verlos. Ese es el sentir de quienes escogieron un oficio honorable y plausible, de quienes se apartan de sus seres queridos para cuidar al más necesitado, para acudir al llamado de la vida. Damaris Leyva Feijó, no disurge.